Hola amigos de Conexión Fútbol, soy César y le quiero mandar un saludo a Pablo Gavis, a Solís, a País, a Rodolfo Gavis y al DJ Gupi que casi nadie lo saludo, a Giovanni Linares. Hola Fútbol, me llamo Sofía, vivo en Puebla Pinoli, saludos para todos, chao. Un saludo a Conexión Fútbol, a todos los de Conexión Fútbol, un saludo a María Chisubis y buenas noches a todos. Hola Conexión Fútbol, mi nombre es Kendrick Aguero Segura, un saludo a Pablo Gavis, nunca me pierdo su programa y que viva la liga. Hola amigos de Conexión Fútbol, mi nombre es Rosibel, que viva Zapriza. Un saludo a Conexión Fútbol, mi nombre es Johan, un saludo a todos los de Conexión Fútbol y no me pierdo ese canal por nada. Adiós, que viva Zapriza. Hola, yo me llamo Alison y le quiero mandar un saludo a todos los de Conexión Fútbol, que siempre los veo y nunca me los pierdo. Y también le quiero mandar otro saludito a mi abuela Pulvia y a mi tía Tia Sina, que nunca se los pierden tampoco, que viene de adiós.